...de Medellín, un cento con todo el alcance de todos, saca Nacional, Alexis arriba, despega Palomo, despega, despega, Palomo, y enreda en el cielo, protege Palomo, Palomo en la gambesta, la mete para bendito, para Palomo, ¡es Palomo! ¡El Palomo! Tres hombres, muchas gracias, Fred, va a cobrarse ya, más tarde que nunca, cinco minutos después va a cobrarse ya, listo para cobrar Racine, que peligroso por Dios, vamos a ver, vamos a ver, a cobrar Racine, atención, se la van a tocar a Fernández, se la van a dar arriba, Fernández sale, reñece, al alza el piso, el marco suelo, le va a tocar arriba, gracias, gracias, reñece, al marco suelo, ¡sale Racine! ¡Gol, goy, goy, Racine! ¡Gol de Racine! ¡Qué tremendo en Treveno! ¡Qué tremendo en Treveno! ¡En el minuto 39 de la marco inicial! ¡Violentísimo en Treveno! ¡En el área de Atlético Nacional! ¡Costa va apeteciendo para el equipo de Racine! ¡Andrés golpea con la cabeza! ¡Búsquale a Anel! ¡Evoluolo va ganando paz! ¡Ruenta al meterle y entra a Perea, sacando la pelota, la mete arriba, fuera de lugar! ¡El Palomo se liaga cuando Coyes ya arrancaba a la izquierda! ¡Marca el central! ¡No, no, no! ¡No me diga más! ¡En la salvación es Dalón! ¡Súper desconto de Lerida LeCop! ¡Están los mejores electrodomésticos y malos del mercado! ¡Responsabilidad, calidad y servicio! ¡Si lo vende Dalón es bueno! ¡No! ¡Ataca Racing! ¡A la derecha con la pelota de Medina Bello! ¡Él sale un billete, choca con él! ¡Ya gana Bello! ¡Media vuelta, mierda! ¡Tú, Raga! ¡Cala, Sácerá! ¡Gol! ¡Tú, Racing, editor de Iglesias! ¡Tú, de Racing, tremenda jugada de Medina Bello! ¡Y él copia a la frente de René! ¡Mete el valor y esto se empató! ¡En todo se empató! ¡Nacional 2, Racing 2! ¡El que haga el próximo gol pasa! ¡Que no hay nada que hacer! ¡Ube y más! ¡Exactamente! ¡Ataque la ganó! ¡Nacional! ¡Atención! ¡Se va con la pelota! ¡El Palabra! ¡El barco, Fiyol! ¡Se la llevó Fiyol! ¡38 y medio! ¡Se la llevó Fiyol tremendo! ¡El paro de Palabra! ¡Los acero ganó Racing! ¡Réportelos asociados, contamos lo que sucede en el país! ¡Táquen al general! ¡Ay, rencale, odilla, 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 odilla! ¡Pierna derecha con la azura en caramilla! ¡Qué paso, bendito Pácar! ¡Reunéndose! ¡Bendito la copre y el lota, pipa, marcado! ¡GALI, GALI, 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 GALI! ¡GALI, GALI, 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 GALI! ¡GALI, GALI, 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 GALI! ¡GALI, GALI, 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 GALI! ¡Gracias! ¡Solvó hasta la potra FIFA! ¡La barra que nunca era una corba impasa!